El Evangelio de San Juan en el capítulo 11 Cierto día, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y fariseos convocaron a San Edrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día, tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en las vísperas de la Gran Semana Mayor, y como muchos nos cuenta el Evangelio, bajaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero ya tenían notas de Jesús, y buscaban a Jesús. Y preguntaban entonces, ¿Dónde estaba? ¿Qué iba a hacer? Pues Señor, en esta víspera de la Semana Santa, nosotros también queremos buscarte para encontrarte. Sobre todo, para beber de ti cada una de tus palabras, para recibir de ti, con nuestra mirada, cada uno de tus gestos. Para escuchar de ti, cada una de tus emociones, de tus sabidurías, y sobre todo, para amar en ti, todo tu amor. Porque todo lo que vives es por amor. Y por eso, aquí estamos, Señor. Dispuestos a vivir una Semana Santa, con todo nuestro corazón disponible y abierto a tu gracia. Bienvenido, Señor. Desde ahora, como los niños y jóvenes de Jerusalén salieron a recibirte con palmas de victoria y de gozo, nosotros estamos aquí, prestos a recibirte. Bienvenido, Señor, a esta Semana Mayor. El Señor nos bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.